La psicóloga Marisela Moreno insta a corroborar las informaciones en las redes sociales para tomar mejores medidas de prevención y que esta no se vuelva una crisis, sobre todo la emocional. No significa que la evidencia de la denuncia ciudadana o lo que divulgan los medios de comunicación independientes sobre las escenas que vemos en hospitales con cantidades de personas en camilla o envueltas en sábanas o bolsas plásticas y los entierros exprés no sean ciertos. Lamentablemente es una realidad de país ante un gobierno irresponsable e inhumano, solo que se necesita corroborar dicha información y en base a ello podremos tomar mejores medidas de prevención para nosotros mismos y quienes nos rodean. De esa forma nosotros podemos contribuir a que la desinformación no se vuelva también una crisis sumada a la que ya tenemos. Moreno recomienda qué hacer si tienen un paciente de COVID en los hogares. Ya sea porque se le imposibilitó movilizarse a un centro de atención hospitalaria, porque recordemos que esta es una crisis nacional y hay que pensar en los ciudadanos de las comunidades más alejadas, aquellas a las que se les dificulta el acceso a los servicios de salud y que por tanto es muy probable que tengan que vivir su dolor y su crisis en sus hogares pasando muchas dificultades. En las situaciones que se establece, hay que tener presente en las situaciones que se establece esta emergencia hay que tener presente en la medida de lo posible lo siguiente. Ante todo hay que recordar las medidas de prevención básicas. Segundo hay que tomar distancia de nuestro familiar para evitar más contagios en las familias, especialmente en los adultos mayores. Lo idóneo sería que de forma inmediata se cree un espacio para que el familiar enfermo pueda estar a solas. La Organización Mundial de la Salud recomienda sea este un lugar con ventilación. Es necesario desinfectar las superficies de contacto.